En Argentina, vuelve Ramos ahora. Es una paridad de rendimientos con características y empatías diferentes. La simpatía que tiene, digamos, hacia afuera, de vemencia, de ser un caudillo, un líder, siempre al filo de la navaja, como se dice, es Zambrano. Hago bien los últimos dos partidos, pero Ramos, con un perfil más bajo, ha tenido rendimientos eficientes. Entonces, simplemente es una decisión técnica que prima en el partido de hoy. Ahora, también lo conversábamos aquí con Julián, que no solamente Titín, hoy es el hecho de ganar, que creo yo, eso lo tiene clarísimo Ricardo Gareca y los propios jugadores, sino también tratar de generar y hacer más goles. Porque la diferencia, al menos hay que acortarla, ¿no? Porque lamentablemente, a estas alturas, donde estamos en cuidados intensivos, ya la diferencia de goles, un poco que pasó a un segundo plano, más fueron los puntos. Claro, la urgencia de los puntos es prioritaria. Ahora, lo ideal es hacer dos o tres goles. Decir que tenemos que golear es muy fácil en la teoría. Lo quisiéramos nosotros, todos, pero dos o tres goles, uno avanza en ello, ¿no? La diferencia de goles, en caso que se diera, ya no hubo una mala pasada hace muchos años, acuérdate Julián, acuérdate Carleta, en el Mundial de 98. Y teniendo un buen equipo y buena delantera, nos encontramos con un Chile que nos elimina por diferencia de goles, que obligó a cambiar el reglamento. Pero en este momento las cosas están claras, clasifica el que tiene puntos y si hay igualdad, diferencia de goles. Esa diferencia se tiene que avanzar en este momento, no nos favorece. Hoy, quisiéramos que Perú hiciera dos o tres goles por lo menos. Sí, en la Liga 1 la parte del descenso se define por goles, Titín, como cinco equipos pegados en la misma línea de puntos. Estamos hablando, la última fecha de la Liga 1 se definió, la parte del descenso se definió por goles. Exacto, y eso, digamos, a nosotros ahorita nos está sonando las campanitas.